Música En el video anterior aprendimos el concepto de serie temporal uno de los temas más importantes en estadística, ciencia de datos, machine learning y en temas de ingeniería en general también les expliqué los motivos por los que la mayoría de personas utilizaban esta librería pandas para el manejo de estas series entendido este tema dejaremos las bases listas para continuar aprendiendo más de pandas pero antes de comenzar, si no has visto el video anterior te recomiendo que pares aquí un momento y vayas a verlo si aún no tienes conocimientos básicos de pandas puedes ver toda la serie de videos que preparé especialmente para ti ¿Ya lo tienes? Perfecto, empecemos Recuerda que ya eres un experto en ciencia de datos y fuiste contratado en Chicago una ciudad de Estados Unidos en donde empezaste una nueva vida totalmente diferente también, si viste el video anterior puedes recordar que te contrataron para realizar un estudio estadístico de la calidad del aire en un punto de la ciudad lo cual hacía parte de un proyecto de contaminación ambiental tú como todo científico de datos elaboraste un sistema automatizado de medición y obtuviste datos durante los 365 días del año lo que no era nada más que una serie temporal como lo vimos en el video anterior una serie temporal no es más que una sucesión de datos medidos en determinados momentos y ordenados cronológicamente ahora que ya tienes tus datos deberás aprender a ordenarlos e ingresarlos en un sistema que almacene la información para ello la librería pandas cuenta con muchas funciones que aprenderás a continuación si quieres convertirte en todo un experto en Python no olvides suscribirte al canal activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video de esta serie de videos pandas por favor no olvides compartir este contenido de esta manera estarás apoyando mi canal y no olvides seguirme en mis redes sociales muy bien si has llegado hasta acá lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador y vamos a ir al link que dejo en la descripción del video se abrirá la siguiente página aquí vas a dar clic en code y vas a descargar directamente los datos en un zip los datos los puedes guardar en el escritorio o en la parte en donde tú tengas organizados directamente tus archivos posteriormente vas a ir a abrir el Jupyter Notebook como siempre lo hacemos desde el Anaconda Prom en mi caso ya lo tengo ya lo abierto y lo tengo ejecutado recuerda que simplemente es ir aquí escribir Anaconda se te abre esta ventana y acá escribes Jupyter Notebook Enter y se abrirá directamente en tu navegador bien amigos una vez abierto el Jupyter Notebook vamos a abrir directamente nuestro archivo series temporales 2 en el caso del video pasado utilizamos el archivo de series temp vacío en este caso vamos a abrir el archivo series temporales 2 al abrir este archivo se nos desplegará directamente una nueva pestaña de nuestro navegador y como es usual vamos a correr la celda para importar nuestra librería pandas como pd y nuestra librería numpy como np vamos a correr y vamos a ver que aquí el numerito se nos ha cambiado a 1 esto quiere decir que nuestra celda de la librería para importar la librería pandas y la librería numpy ya está corrida seguido de ello vamos a revisar que es un timestamp que no es más que una forma de generar fechas en pandas lo primero que tenemos que tener claro que es un timestamp los timestamp nos representan puntos en el tiempo es decir una fecha en específico una hora en específico porque es importante saber que es un timestamp porque más adelante vamos a ver también que es un periodo y se darán cuenta que la estructura como se ingresan directamente al pandas es muy similar muy parecida entonces en primera instancia podemos crear un timestamp ingresando por separado el año el mes la hora la fecha los minutos los segundos y también hay una resolución más amplia que segundos como nanosegundos microsegundos que se pueden ingresar en el en el pandas para ello vamos a escribir pd punto timestamp y entre paréntesis escribimos year igual 2020 month igual a 12 es decir year año 2020 month mes igual a 12 day día igual a 31 hour igual a la hora cero y minute igual al minuto cero si corremos esta celda recuerden que para correr podemos o bien ir a carrón y dar clic o también por teclado podemos escribir la combinación de teclas shift y enter al correr la celda vamos a ver que se nos ha generado un timestamp y se nos ha generado la fecha que nosotros ingresamos en cada uno de los atributos de la función a la hora que hemos ingresado también en la función hay una forma de ver la los atributos de cada una de las funciones es decir que atributos más yo le puedo ingresar a la función timestamp de pandas como visualizo esto lo que hago es oprimir shift y tap y veremos que se nos va a desplegar una una pestaña una ventanita si oprimimos aquí en más vamos a ver los diferentes atributos que podemos ingresar en la función entonces podemos ingresar atributos de unidades años meses días y horas minutos también se le pueden ingresar segundos microsegundos nanosegundos pero igual si tú no las ingresas él tiene por defecto ya unos parámetros asignados y pues va a asumir lo que más crea conveniente para el caso en el que tú estés trabajando en este caso vamos a ver nuevamente el mismo ejemplo anterior pero vamos a ingresar directamente los datos en el mismo orden que en la que en la que en la celda de arriba pero sin especificar year igual o month igual o de igual ya lo colocamos en el orden y él ya los está identificando como el año el mes el día la hora el minuto corremos y vamos a observar que se nos generó exactamente el mismo objeto anterior un time tap 2020 1231 a la misma hora si nosotros quisiéramos ingresarlo con otro formato por ejemplo con un formato de fecha y hora como en el programa excel o algún otro programa que maneje series de datos temporales podemos utilizar la misma estructura y colocar la fecha como generalmente estamos acostumbrados a verlo entonces colocamos 2020 mes 12 día 31 a las 10 am en este caso hemos cambiado la hora y vemos que se nos ha cambiado la hora a la que estamos colocando el time stamp algo muy útil en time stamp son los métodos para extraer por ejemplo si yo quiero extraer el solamente el año o solamente quiero extraer el mes o las horas o los días o los minutos al final de la función voy a escribir por ejemplo si quisiera extraer el año voy a escribir punto year al año y me va a extraer únicamente el año si quisiera extraer el mes escribo punto month y me va a extraer únicamente el año el mes que yo tenga directamente asignado acá al método de time stamp si yo quisiera extraer la hora por ejemplo escribo agua y me extrae la hora en este caso pues me va a extraer como son las 12 más a ver las 12 si fueran las 10 por ejemplo me va a extraer las 10 si yo quisiera extraer los segundos escribo seco y pues me va a extraer los segundos que yo le estoy asignando a la función bien amigos otra de las funciones de pandas son los periodos los periodos se pueden utilizar para verificar si un evento específico ocurre dentro de un periodo determinado básicamente un periodo representa un intervalo de tiempo mientras que una marca de tiempo se representa por un punto en el tiempo las marcas de tiempo no es más que en español la traducción de un time stamp entonces cuál es la diferencia y es algo que es muy importante que ustedes comprendan porque más adelante vamos a realizar unas aplicaciones más avanzadas y es importante que ustedes tengan claro el concepto un periodo no es más que un periodo de tiempo es decir si en este caso yo le estoy diciendo que me genere un pd punto periodo que la estructura como yo los genero en en pandas en pandas el año 2017 el 6 el día el mes 6 el día 13 estoy generando un periodo de tiempo de un día completo mientras que si yo genero un time stamp estoy generando un instante es decir en este caso estoy generando un instante de ese periodo de tiempo de ese periodo de tiempo como lo vemos de una manera mucho más entendible vamos a hacer una comprobación boleana y vamos a escribir pd punto start time ese pd punto start time no es más lo vamos a correr en una celda aparte para que ustedes lo vean no es más perdón voy a correr esto y corremos no es más que la fecha de inicio en el que inicia este periodo de tiempo si yo quisiera ver la fecha de fin vamos a agregar otra celda y vamos a correr la fecha de fin nos vamos a dar cuenta que tenemos que el pd punto period 2017 el mes 6 el día 13 está iniciando a las 00 horas del 13 y está terminando a las 23 horas 59 minutos 59 segundos de este día asignado es decir genere un periodo de tiempo aquí en mi variable boleana le estoy preguntando que si la variable test que es igual a pd punto time stamp 2017 06 13 a las 22 horas y 11 minutos está dentro del intervalo él me va a responder directamente que sí que efectivamente si está dentro del intervalo entonces de esta manera podemos entender y podemos ver cuál es la diferencia entre un time stamp y un pd punto period ahora imagina que estamos interesados no en ingresar un momento específico en el tiempo sino un lapso de tiempo que función utilizarías tú pues como es un lapso de tiempo en este caso utilizaríamos un pd punto period en este caso vamos a colocar que vamos a generar un periodo en el año 2020 del mes 1 si corremos la celda te vas a dar cuenta que me lo va a generar con la resolución más amplia que tenga en este caso la resolución cual será le coloque el año y el mes el mes es la resolución temporal más amplia entonces me va a decir que le estoy generando el periodo con una de mí al final que quiere decir esto que la resolución más amplia que me generó es a nivel mensual m de mont en inglés si ingresamos una fecha más detallada por ejemplo un día pandas nos indicará que el dato más detallado corresponde al formato de día es decir qué pasa si colocamos la misma estructura pero colocamos aquí al final el día corremos y nos vamos a dar cuenta que nos generó la resolución y la misma el mismo periodo pero nos está indicando acá que tiene una resolución espacial de día que es mucho más amplia que la de mes siempre nos va a traer la resolución más más amplia y nos va a especificar si es mes o si es día o si por ejemplo acá colocamos horas acá nos va a decir que es horario una de las aplicaciones más importantes del pd punto period es por ejemplo si tú quieres realizar una operación entre fechas por ejemplo al ejemplo anterior vamos a sumarle 1 vamos a correr y vamos a ver qué pasa vas a observar que tienes en este caso un periodo pero te lo generó a partir del anterior cuál es la diferencia la diferencia como podrás ver es que le sumó 1 a la resolución temporal más pequeña es decir le sumó un mes en este caso tengo enero pero cuando le sumó 1 a la resolución más pequeña le va a sumar un mes es decir el 2020 el 02 con resolución mensual ahora veámoslo más claro en este ejemplo si tuviéramos un dato de resolución temporal más alta por ejemplo día que va a extraer el operador entonces le sumamos por ejemplo 20 en este caso o no le sumamos 20 restémosle 1 corremos y vamos a ver que nos trae inmediatamente el día anterior si les restamos por ejemplo 10 nos va a restar a la resolución temporal más pequeña que en este caso es día 10 días entonces ya no es el 31 de diciembre del 2020 sino el 21 bueno esto es muy útil porque dependiendo de cómo tú tengas tus datos tú puedes generar operaciones entre operaciones entre fechas en donde puedes realizar cálculos de suma resta o también podrás en este caso extraer el año extraer la hora extraer el día entre otros ejemplos que puedes ver y que te servirán como base para ejemplos más avanzados que veremos posteriormente otra de las funciones es el data time index o el period index esto no es más que generar una serie ya sea de como lo vimos anteriormente una serie de datos de timestamp o una serie de datos de period es decir de periodos para ello el data time index como lo podrás ver acá vas a ver que no es más que el índice de una marca de tiempo o el índice de un timestamp en este caso vamos a crear un data un data series un data series que le vamos a asignar el nombre data1 o data1 que vamos a almacenar dentro de esta función entonces dentro de esta función vamos a almacenar por ejemplo nuestros datos en este caso dato 1 dato 2 dato 3 vamos a manejar tres datos y aparte de eso vamos a generar en el índice es decir en el índex en inglés un p de punto timestamp para tres fechas diferentes uno para el 2020 901 902 y 903 si corremos colocamos aquí al final el nombre de nuestro data frame para poderlo visualizar en pantalla vamos a ver que nos generó un data series en donde colocó cada uno cada una de las fechas asignadas a cada uno de los datos si nosotros queremos observar el tipo de índice de nuestra serie escribimos type y entre paréntesis colocamos el nombre del data frame y la columna a las que nos estamos refiriendo en este caso pues no es la columna sino es el índice el índice data1.index corremos y efectivamente vemos que nos está generando un data time index en cada una de la serie de las columnas y los datos acá nos está diciendo los datos que tenemos son tipo objeto decir en este caso no son numéricos pero en un caso concreto que es el con el que uno comúnmente trabaja puede ingresar datos numéricos y él te los va a leer como datos numéricos de manera similar también podemos crear un índice basado en periodos para ello vamos a crear un data series llamado data2 vamos a colocar los mismos datos que teníamos en el caso anterior pero a diferencia de ese caso ya no vamos a generar un pd.timestap como lo teníamos acá arriba sino un pd.period con las mismas fechas y vamos a colocar acá al final data2 para ver directamente nuestro data frame como te podrás dar cuenta nos generó un objeto una bueno una serie un data series muy parecido al anterior sin embargo él nos está especificando acá en la parte de abajo que es una frecuencia diaria es decir que nos generó en cada una de las fechas un periodo diario iniciando como lo vimos previamente a las 00 horas y terminando a las 23 con 59 con 59,9999 esa es la diferencia entre el data1 y el data2 que están referidos al timestap y al periodo te podrás preguntar y como sé que realmente me lo generó como un period index puedes utilizar la misma función que utilizamos antes previamente type entre paréntesis el nombre colocamos data2 o data2.index y corremos y te vas a dar cuenta que nos generó en este caso un period index a diferencia del data time index puedes convertir pasando de un period index a un data time index utilizando la función to time stamp como funciona pues lo va a decir que a mi data frame 2 punto index es decir que el índice de mi data frame 2 va a ser igual al mismo índice pero convertido a un time stop colocando punto tu time stamp al final corremos y verificamos el tipo y vemos que ha cambiado te puedes preguntar bueno y qué diferencia hay entre trabajar con uno y con otro pues esto depende mucho de los datos que tú estés manejando de lo que tú quieras hacer con tus datos y de las funciones con las que tú quieras trabajar yo personalmente trabajo más con el data time index pero puede que en algún momento y también me ha pasado tenga que trabajar con un con un period index entonces tengo que hacer el cambio puedo pasar de un formato a otro bueno en fin hay muchas funciones que puedes encontrar en en bandas muchos métodos y dependiendo de la de lo que tú quieras obtener puedes manejar uno y el otro otra de las funciones que son muy útiles en bandas al momento de manejar series temporales corresponde a la conversión de diferentes formatos de fecha imagina que ahora tienes diferentes formatos de fechas y los quieres convertir todas a un mismo formato oa un formato estándar en este caso a la variable flea y fechas le ha asignado diferentes tipos de formatos de fechas por ejemplo aquí junio 30 como 2019 primero de enero del 2020 he colocado aquí con rayitas la fecha y aquí con barras inclinadas entonces si yo quiero almacenar estas fechas directamente dentro de un data frame voy a crear a la variable data o al al data frame que va a llamar data voy a generar igual un p de punto data frame como lo hemos visto en los vídeos anteriores si aún no has creado o no sabes crear un data frame te recomiendo ver el vídeo número uno de esta serie lo lo dejo aquí directamente en pantalla para que puedas acceder a ver entonces en nuestros datos de nuestro data frame voy a hacer lo mismo que en los pasos anteriores voy a generar que aquí mi serie de dato 1 dato 2 dato 3 dato 4 coma voy a colocar índice es decir index igual fechas que estoy haciendo aquí pues estoy trayendo mis fechas que tengo guardadas en esta variable directamente al índice de mi data frame esto es equivalente a que si tú tuvieras a tener esto es decir que tú tuvieras aquí tus fechas guardadas igual te valoran te lo va a leer sin embargo pues para que no se generen renglones tan largos y lo generó de esta manera y coma columns es decir que a la columna en donde se van a almacenar mis datos la va a llamar datos colocamos después de este renglón abajo de mi celda el nombre de mi data frame vamos aquí a a devolver los datos y corremos nos vamos a dar cuenta que tenemos diversos formatos de fecha los cuales pandas no está leyendo como fechas como hacemos para verificar si los leyó como fechas o no vamos a escribir data el nombre de mi data frame anterior punto index esto me traerá los valores del índice y también me escribirá de qué tipo son corremos y nos podemos dar cuenta que son de tipo objeto es decir que pandas aún no te los ha reconocido como una fecha recuerda que en un vídeo anterior vimos que cuando queríamos trabajar con datos temporales adicionalmente aquí le colocamos la función par sedates igual y colocamos perdón igual y colocábamos true y de esta forma le decíamos que el índice tenía formato de fechas en este caso pues lo vamos a hacer de otra manera para que veas cómo convertimos todos los formatos de fecha directamente en nuestro en nuestro nuestro pandas para ello vamos a utilizar la función tu data time cómo funciona la estructura entonces vamos a decirle nuevamente a python que nuestra variable a nuestra variable a nuestro data frame punto index es decir al índice de nuestro data frame me lo iguale al mismo índice pero convertido bajo la función tu data time cómo lo colocamos p de punto tu data time y colocamos entre paréntesis la columna o el índice que en este caso vamos a convertir y después colocamos data y al final de la celda corremos y nos vamos a dar cuenta que a diferencia del caso anterior nos va a traer las mismas fechas pero todas convertidas a un formato de fecha estándar como verificamos que si lo convirtió pues con la misma función que utilizamos previamente data punto index corremos y vamos a darnos cuenta que el tipo ya no es un objeto como teníamos antes aquí en la parte de arriba sino es un objeto tipo data time que es como normalmente o como más comúnmente se crean las fechas en pandas la frecuencia como en este caso no tengo por ejemplo meses seguidos por ejemplo 2019 mes uno mes dos mes tres no me reconoce un patrón no me reconoce un patrón pero puede ser mensual anual diaria horaria bueno ahí dependiendo de lo que lo que le da el el archivo con la función team delta lo que podemos hacer es restar fechas y obtener por ejemplo la restante fechas en este caso vamos a utilizar un pd punto time stamp y vamos a colocar 2020 el mes 12 el día 31 sobre él vamos a restar vamos a colocar pd punto time stamp 2020 12 30 es decir tenemos un día menos que en el caso anterior vamos a correr la celda y nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener los días en este caso nosotros restamos un día entonces él nos va a identificar nos va a generar un team delta con un día si quisiéramos por ejemplo no tener un día sino tener un mes podemos cambiar acá por ejemplo coloquemos 11 corremos y nos va a generar 31 días si nosotros en vez de 11 corremos por ejemplo 10 nos va a generar 62 días que la diferencia y así sucesivamente también podemos realizar cálculos a partir de rangos preestablecidos por ejemplo en este caso vamos a escribir pd punto time stamp y colocamos dentro de la fecha 2020 12 31 a las 12 am si a esta fecha yo le quiero sumar un día y 12 horas voy a colocar un día y 12 horas es decir one day y 12 hours nosotros corremos esta celda y nos vamos a dar cuenta que sobre esta fecha sumamos un día es decir ya no nos está trayendo el 2020 12 31 sino nos está trayendo el primero de enero a las el primero de enero que le suma un día más 12 horas es decir a las 12 recuerden que esto lo trae de 0 a 24 horas entonces aquí le sumamos 12 horas nos trajo a las 12 si yo le colocara a las 13 que sería la una de la tarde me los va a colocar en este formato de hora bien amigos finalmente si queremos trabajar con data frame vamos a ver una función que es muy útil y creo que es de las funciones que más he utilizado sin embargo hay muchas formas de hacerlo pero esta es una de las formas más prácticas que es la función data range esta función lo que hace es generar un rango de fechas preestablecidas de acuerdo a los parámetros que yo le da en la función en este caso vamos a trabajar dentro de la variable date vamos a igualar y escribir pd.date la rayita al piso range vamos a colocar entre paréntesis la fecha inicial con la que yo quiero trabajar es decir 2020 del mes 1 del día 1 el primero de enero del 2020 vamos a colocar period que es el rango de periodos con los que yo quiero trabajar ya les voy a explicar qué significa esto igual a 12 y la frecuencia va a ser mensual vamos a correr para ver qué nos hace esta función si corremos te vas a dar cuenta que te generó una serie de fechas iniciando en el 2020 el primero de enero el 31 a pesar de que lo teníamos aquí configurado con el 01 no lo está generando desde el 31 porque por defecto toma el último día del mes hay formas de manipular esto para que empiece antes pero no es parte del alcance de este vídeo si tienes alguna duda me lo puedes preguntar me puedes enviar un correo y yo te lo responderé estaré atento a las inquietudes que surjan y si quieren que profundice un poco más en este tema me pueden escribir para que realice un vídeo enfocado específicamente en esto pero creo que con esto vas a tener las herramientas suficientes para empezar a trabajar y aprender más acerca de series temporales en pandas entonces como les mencionaba me está generando un rango de días desde 2020 01 31 hasta el 2020 12 31 es decir me está generando 12 meses con una frecuencia mensual que pasa si aquí en periods ya no le digo que no me genere 12 meses sino que me genere no más dos meses entonces él me va a traer desde el mes inicial el 2020 voy a colocar acá 31 para no generar confusiones 2020 01 31 hasta el 2022 del 29 en este caso me generó solamente dos periodos con frecuencia mensual si yo la quiero cambiar por ejemplo años entonces colocó acá en vez de m y de years y corron entonces ya no me la está generando a nivel mensual si no me está generando una serie de años 2020 en esa fecha al 2021 si la quiero generar ya no dos años sino cinco años cambio acá period 5 y me genera el 2020 2021 22 23 y hasta el 2024 ahora si quiero generarla por ejemplo diaria va a generar acá escribo acá de 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 y quiero generar no 5 sino 10 entonces corro y te vas a dar cuenta que te está generando ahora es una serie temporal a nivel diario es decir 2020 01 31 2020 021 y siempre va a ir corriendo con frecuencia diaria esta es una función muy importante y esta función se puede combinar para crear un data frame ya lo vamos a ver más adelante hay otras muchas frecuencias que se pueden especificar no simplemente llegar mont es decir año mes o día ahora sino también aquí traigo un ejemplo de una frecuencia de los días laborables sin tener en cuenta los días festivos vamos a correr y vamos a correr entonces aquí vamos a escribir la misma estructura p de punto date range la fecha en la que yo quiero iniciar los periodos y en este caso vamos a colocarle coloquemosle no sé cinco periodos y en la frecuencia vamos a colocar b que quiere decir esta frecuencia esta frecuencia quiere decir que me va a traer solamente las fechas a partir de este día que estén dentro de lunes a viernes entonces corro y me va a generar aquí 2021 01 01 2021 01 04 acá está saltando del día 1 al día 4 porque el día 1 es un viernes el día 2 y 3 son sábado y domingo no me los está teniendo en cuenta y el día 4 ya es lunes nuevamente y así sucesivamente esta parte de frecuencia pues es muy común estarla cambiando si tienen alguna duda pues no deben preguntarme o también pueden entrar directamente a la página de pandas simplemente pueden copiar la función van a google y copian la función y entran aquí directamente a la página de pandas en esta página pueden ver la configuración de la función hay algunos ejemplos si quieren profundizar de todas maneras si te llega a resultar muy confuso pues no deben preguntarme y pues prácticamente aquí tienen documentación que pueden ir repasando y pueden ir aprendiendo y volvemos a nuestro ejemplo estaba acá volviendo a nuestro ejemplo podemos generar como se los mencioné un data time index directamente dentro de un data frame entonces para ello vamos a crear un data frame y a la variable date vamos a generarle un pd.data range que era lo mismo la misma estructura que teníamos antes con 12 periodos de frecuencia mensual que fue el primer ejemplo que vimos ahora al data frame que se va a llamar df le vamos a asignar un pd.data frame colocamos entre paréntesis una estructura pues tipo diccionario y colocamos esta función np.random.randing colocamos que los números vayan de 0 a 12 y me genere 12 valores porque 12 valores porque tenemos 12 meses y el index no es más que la variable date acá no es date sino date que es como la llamé es decir eso es equivalente a si tuvieras esto directamente aquí es exactamente lo mismo solo que lo estamos asignando una variable y lo estamos volviendo a llamar después corremos y te vas a dar cuenta que te generó una serie de datos de entre 0 y 12 aleatoriamente y te generó un rango de fechas es decir en este caso te generó un rango de fechas con un periodo de 12 es decir 12 fechas a partir de esta fecha a nivel mensual trayendo el último día como lo mencioné esta es una forma de generar días de generar series de tiempo temporal en este caso y en el caso de ejemplo queríamos registrar la contaminación que se estaba presentando en cierto punto de la ciudad y lo estábamos registrando día a día entonces por ejemplo si lo queremos generar día a día y colocamos aquí en vez de la frecuencia mont colocamos de puede ser mayúscula minúscula y lo lee podemos poner los 365 días del año pero aquí también tenemos que generar los datos aleatoriamente 365 datos y nos va a generar los datos hasta desde el primero de enero hasta bueno acá nos lo está tomando hasta el 31 creo que es por el tipo de año se me dice esto bueno no se toca verlo acá ya no me lo está generando 365 y por lo que acá estoy tomando bueno 365 datos le podría dar 366 366 correr y ya configure hasta el último día del año tengo unos datos aleatorios que hagan de cuenta que van a ser sus datos de contaminación o los datos que ustedes estén registrando que los pueden meter aquí de una manera diferente como lo vimos en otros vídeos anteriores cargarlo directamente en excel o como ustedes lo quieran tratar y generan su serie temporal en pandas con la que pueden hacer y utilizar diversas funciones una de las funciones que más se utiliza es por ejemplo df punto div que no es más que la función del data frame punto div y esto que va a ser me va a restar los valores entre 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 filas es decir aquí me va a traer en el primer dato no va a restar nada pero en el segundo va a ser 4 menos 9 menos 5 y así sucesivamente hay muchas funciones que se pueden ir explorando y tienen múltiples herramientas en esta librería las cuales pueden ser de mucha utilidad para el manejo de datos que ustedes estén utilizando bien amigos eso es todo por hoy si te gustó este vídeo no olvides regalarme tu valioso like para apoyar mi contenido si tienes alguna duda inquietud o tienes algún tema en específico que quieras aprender no dudes en comentar este vídeo o contactarme directamente por mi correo electrónico si quieres convertirte en un experto en python no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de youtube para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo de esta serie de vídeos de pandas espero que te encuentres muy bien y nos vemos en un siguiente vídeo